Ahí tenéis las cuatro irrebatibles y hermosas razones por las que he sido declarado oficialmente por el Vaticano bendito entre las mujeres y obispo de Braga. Pero tras unos 60 años de pesca sin suerte, que es la peor variedad de la pesca sin muerte, he podido marcarme algún que otro farol. Por ejemplo, este par de criaturas que exhibo una en mil veces porque no puedo exhibir los nietos que no tengo. Pero lo que de verdad exhibo de mis años de caña y río es una panda de amigos de tal calibre que lo de pescar es lo de menos. Y si insisto en pescar algo es porque sea que les doy a ellos una de mis. Pero sabed todo que se acumulan en mí tales tonelajes de acción y de perseverancia que la cosa solamente se explica recordándoos que yo soy el pescador por mi institución divina y puedo acreditarlo fehacientemente. Si vais a Roma, al Vaticano, a la capilla Sistina, miráis al techo, allí tendréis a Dios Padre Onipotente quitándome la caña y la lica. La flor ya la llevaba yo puesta para no levantar suspicacias fuera de conceso. Tenedme pues por maníaco, paranoico, obsesivo, fanático de los ríos y de la pesca. Pero creedme que hace un par de temporadas anduve más cerca de la muerte sin pesca que de la pesca sin muerte. Y los médicos cuando me analizaron se sorprendieron con que no tengo ADN, sino UTM, es decir, cuya sangre, miña. Y además no tengo cromosomas, tengo cromomoscas. Por supuesto, mi buen hacer deportivo ha sido reconocido de la forma más maravillosa y gratificante que ha imaginado sin muerte. Si me limito a contarosla, os vais a creer que es pipa. Pero con un par de imágenes y el testimonio de quien las hizo, daremos fe de la verdad de los otros. Hace dos años, en el Ulla, Coto de Couzo, pesqué esa pieza cuando en Couzo todavía se pescaba agua. Esa pieza que con Miguel de fotógrafo, para notario de mi dictuatividad, a punto estaba yo de devolverla a las aguas, cuando ella, con su mejor sonrisa y lágrimas de alegría, agradecía mi buena acción. A punto estaba, digo, de dejarla yo en el agua, cuando ella me dijo, gracias, chaval, porque al pescarme y tratarme con cariño, has roto el encantamiento que pesaba sobre mí. Ya puedo quedarme en la orilla. Y al instante, cachín, cachín, a ver, ¡hop! ¡Ahí está! La oportunísima instantánea en que Miguel sorprende a la princesa encantada todavía a medio de escucharse y empezando a agradecerme los servicios prestados. Por supuesto que estas cosas solo me ocurren a mí, mi portador, a mi mujer, mi papá. Y muchas gracias a ti. Aplausos